Por los trigales Ponchito al hombro, sombrero blanco, tocando alegre mi rondador Soy campesino de los trigales, como a vecilla cantando voy Soy campesino de los trigales, como a vecilla cantando voy Por las mañanas junto a tu lecho, mientras tú duermes cantando estoy Por las mañanas junto a tu lecho, mientras tú duermes cantando estoy Por los trigales me voy cruzando, cantando alegre para mi amor Por los trigales me voy cruzando, cantando alegre para mi amor Ponchito al hombro, sombrero blanco, tocando alegre mi rondador Ponchito al hombro, sombrero blanco, tocando alegre mi rondador Soy campesino de los trigales, como a vecilla cantando voy Soy campesino de los trigales, como a vecilla cantando voy Por las mañanas junto a tu lecho, mientras tú duermes cantando estoy Por las mañanas junto a tu lecho, mientras tú duermes cantando estoy